Estas son algunas de las viejas pertenencias del capo Pablo Escobar Gaviria cuando era pobre. Bueno, Laura Escobar, la sobrina del patrón, le permitió a nuestro periodista Héctor Sarasti conocer esas reliquias. También como el poco dinero que llevaba Pablo Escobar en su bolsillo el día en que murió. Un reportaje que usted no se puede perder. Pablo Escobar no está ligado en nada a la Comuna 13, lo único es que la gente de pronto viene buscando la historia de Pablo Escobar y nosotros nos encargamos de mostrarle que Medellín es mucho más que eso. Esta paisa de 44 años es administradora de empresas y guía turística. Los enemigos continuaban y había gente que tenía mucho resentimiento, mucho odio. Y recorre desprevenidamente muchos sitios de Medellín con un secreto entre pecho y espada. La última vez que yo hablé con el tío Pablo que lo vi fue el 5 de octubre de 1992 en Sabaneta. Es ni más ni menos que la sobrina y dejada de Pablo Escobar. Su nombre, Laura Escobar Urquijo. Yo siempre fui una persona que he sido muy sensible, muy sencilla y he tenido muy buena empatía con las personas. Testigo Directo hace un perfil de esta mujer y muestra por primera vez varios secretos. Entonces mira la placa que dieron acá, BAB. Las temidas libretas que usaba Escobar Gaviria. Estas fueron las últimas pertenencias que utilizó el tío Pablo y fueron recogidas de la casa. El poco dinero que llevaba en el bolsillo cuando murió. Y muchos otros objetos que conserva la familia El Capo y que no están, sino a la vista de muy pocos. Laura Escobar aporta verdad. La verdad desde el punto personal de la vida de Pablo. Es importante conocerla y es importante también hacer énfasis en ella. Los secretos de mi tío Pablo. Una de las personas más populares en la Comuna 13 de Medellín es Laura Escobar. Aunque la violencia desatada por su tío no tuvo como escenario esa comuna, ella frecuenta la zona como parte de su trabajo como guía turístico. Yo nací en Manizales, me crié en Manizales hasta los 10, de ahí vinimos a Medellín. Y por cosas de la vida, pues sí, de todas las guerras y todo lo que se armó. Entonces nos tocó vivir en Suiza, vivimos en Alemania, vivimos en España, en Panamá, en Chile. Huida que se dio entre otras razones por varios intentos de secuestro que padeció en Colombia. Y he tenido la fortuna de salvarme dos veces. Con un sin sabor. Sé que han sido personas que han estado muy al lado mío. Me han entregado, me han dado toda la información para que la guerrilla me secuestre. Exilio, que la marcó. Obvio uno sí se siente triste porque en realidad cuando salimos de nuestro país y por ejemplo nos fuimos a buscar un asilo en Chile y pensamos que iba a ser algo normal, ser alguien ahí y poder hacer y llevar una vida diferente a lo que estábamos viviendo acá porque estábamos encerrados. Entonces, pues sí le da uno duro, pero ¿qué se gana uno llorando? Segunda vez que Pablo Escobar va a prisión. Ella conserva su partida de bautismo con la misión de Pablo como su padrino. Y en un flash informativo de un noticiero, yo estaba viendo televisión y sale y yo lo único que grité era ¡Mataron el tío! ¡Mataron el tío! ¡Mataron el tío! Y todo el mundo salió, mi hermano salió corriendo, mi mamá ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yo mataron el tío, mataron el tío. Mi hermano lo único que cogió fue de las llaves del carro y se fue a buscar un teléfono público. Esta fue la última carta que el tío Pablo me envió a mí. Habían pasado pocos meses desde que lo vio, por última vez. Tío Pablo y mi papá nos mandan a citar y entonces nos reunieron, nos dijeron que las cosas iban a cambiar. Mi tío Pablo con mi padre Roberto. Una vida de sentimientos encontrados. De odios y de amores. Hay personas para las cuales es un héroe, hay personas para las cuales es un villano. Y de aportar verdad, como dice el líder de la Comuna 13, José Fernando Montoya, Nando. Y hoy en día muchas personas quieren venir a la ciudad a conocer la historia. Es deber de quién contarla, es deber de nosotros realmente enfrentarla, es deber de nosotros hablar con argumentos, hablar con la verdad y sobre todo no ocultarla. Entonces acá hay algo importante. Estos son los secretos del capo hasta ahora, hecho público. Bueno y aquí vamos a mostrar la famosa libreta de Pablo Escobar, donde sale toda la historia de sus enemigos. Cocinero, mamá, rocío, gerente del periódico. Y eso es letra de él. Sí. Por primera vez en exclusiva, se conoce una agenda de Pablo Escobar. Aquí, en cada uno de esos planes, se pueden encontrar las anotaciones que hacían de sus enemigos. La inteligencia que le hacían en la ciudad o en muchas partes a las personas que querían atacar a Pablo. ¿Tenía él el día de su muerte? Sí, claro, todo eso lo tenía el día de su muerte. O la tierra y los pedazos de madera que tuvo en la ropa cuando escapó de un megaoperativo en la zona de Belén, Aguas Frías, en Medellín. Él sale corriendo hacia abajo. Obvio, es una pinera. Empezó a rodar y en los bolsillos de sus pantalones y de su ropa se empezaron a meter ese ripio de las cosas. Escape que se hizo, gracias a esta linternita. Llega a la parte de abajo, para un taxi y el miedo de él era que el taxista lo reconociera. Estas son las famosas barbas falsas que usaba para camuflarse. Y estos son los tenis que no pudo calzarse antes de cumplirle la cita a la muerte. Hay muchas cartas a puño y letra de él. Y los libros y revistas que leían la clandestinidad. Cuando ellos eran pobres, pues no tenían mucho poder adquisitivo. Este era el lugar donde el tío Pablo guardaba sus objetos personales. Secretos no solo de cuando era rico, sino cuando era pobre antes de los 28 años. Estas camisas eran una de las que utilizó cuando estuvo recluido en la cárcel de la catedral. Y sabemos que la mayoría de las camisas de rayas de Pablo Escobar, todas las rayas iban hacia abajo. Esta era una de las camionetas que pertenecían a Pablo Escobar. En este mausoleo familiar, por ejemplo, hay varios de sus allegados que se los llevó la violencia. La señora Leonor era la suegra de Pablo Escobar, la mamá de la tata. A ella muchísima gratitud, muchísimo cariño, porque gracias a ella mi mamá continuó a vivir. Cuando Laura visita la tumba, los turistas se quedan perplejos. Pocos conocen la verdadera esencia de tu vida. Pero a ella, entre muchas, le queda una reflexión. Sí, muchas veces pienso cómo sería la vida diferente si él todavía estuviera. Pablo Emilio Escobar Gaviria, diciembre primero de 1949, diciembre segundo de 1993. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!